Maquillaje fácil y rápido de 5 minutos para ir a la oficina. Voy a estar aplicándome la Face & Body de MAC, que no tiene cobertura, pero sí le da una bonita luminosidad a tu piel. Es súper acuosa. ¿Ven? Es como que no te cubre nada, simplemente como que un brillo así súper lindo y de pareja, pero chiquito. Así se ve luego de aplicarme la base, pero aún quiero cubrir ojeritas y esas marquitas de acné. Y voy a estar utilizando estos dos correctores de Jocalur, que son lo máximo. El uno es como que más salmoncito, entonces me ayuda a neutralizar los moraditos de acá. Y el número dos es como que más clarito y que es justo casi el tono de hilo. Lo único que hago es como una brochita así súper abiertita. Y en mi mano descargo porque les juro, es súper 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 cubriente. Me quedó un poco blanquito, pero con la brocha de la base lo vamos a emparejar. Y ahora en la parte de abajo, para ese es el tono uno, que es más salmoncito. Igual aplico de a poquitos, así. Voy a estar utilizando el Peach Perfect de Too Faced, que solamente sello la zona T, los párpados, las ojeras. Me encanta el empaque porque tiene este segurito para que no se te salga el polvo. Y con una brocha así bien abierta, tomo un poco, sacudo y luego sacudo así para que todo el polvo se vaya adentro. Y sello mi zona T, pero así súper ligerito porque no quiero que se deje de ver el brillo de la base. Donde más le voy a poner es en esta zona y acá donde le he puesto corrector. Pero asegurándome de que no se me hayan marcado plieguesitos. Como contorno voy a estar utilizando esta paletita de, bueno no es contorno de bronzer porque son más chocolatitos. Pero voy a estar utilizando esta parte y un poquito de esto. Y algo súper ligero. Ese que llora es mi dato. Exacto. Nada muy marcado porque es de día y voy a estar en la oficina entonces algo sobrio. Y un poco acá. Para ponerme rubor voy a estar utilizando la Sugar Peach que también es de Too Faced. Y tiene estos, ahí está, estos tonos de acá que son rubores luminosos. Entonces yo no me voy a echar iluminador. Y aprovechando que yo no tengo tanta textura voy a utilizar estos ruborcitos, los dos la verdad. Y este, porque cuando son rubores luminosos se ve la textura más de tu piel. Entonces ahorita aprovechando que estamos libres de acné a echarle todo. Así hasta por acá, como para que se levante. Y para los ojos algo súper sencillo. Solamente voy a agarrar un poquito del, bueno de los dos iluminadores. Y con mi mismo dedo lo voy a poner aquí así. Solamente para que esté un poco luminoso acá. Luego, eh, rímel. Que tal diferencia. Y por último las cejas. Uso este gelcito de acá. Tú puedes usar moco de gorila si no lo tienes. Es igual de bueno. Y tengo este cepillito que ya no tiene este producto. Lo único que hago es rellenarlas hacia atrás. Porque yo tengo mis cejitas bien pobladas y gruesas. Entonces no, como que no necesito tanto rellenarlas. Lo que sí quiero es que se queden fijas. Y por último el gloss. Este de aquí es de Too Faced. No es ningún gloss que te hincha los labios ni nada. Solamente es este... Tiene brillito si se ve bonito. Súper natural. Así. Así de natural pero brilloso. Listo. Ahora sí me voy al trabajo.